Bueno, hola a todos. Aquí estamos con estos héroes y heroínas de las brigadas del cambio contra el cambio climático. De verdad, es una iniciativa del presidente de la república para poder crear conciencia, para apoyar, ayudar, repito, en la solución ambiental que estamos trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros no cambiamos nuestra conciencia respecto a nuestro planeta, nosotros pudiéramos estar sufriendo las graves consecuencias que el cambio climático está generando. Por eso, todos estos chamos, aquí estamos, de verdad, concientizando a la gente, a la población, con planes que tienen que ver, repito, con el saneamiento de playas, de ríos, de ecosistemas. Repito, para poder oxigenar a nuestra tierra. Necesitamos tener esa conciencia necesaria para saber lo que está pasando en materia ambiental en el mundo entero. Y desde aquí, desde Venezuela, aquí en Puerto Cabello, en Playa El Palito, aquí estamos, demostrándole que sí se pueden hacer las cosas correctamente. Y por eso es que yo no puedo sino que darle un gran aplauso a mi presidente. ¡Bravo! ¡Viva la patria!